Lo hacemos con una nota muy lamentable porque la policía apresó a un hombre que ultimó a un niño de 8 años de un machetazo en momentos en que trataba de agredir a la madre del menor en un hecho ocurrido en el valle del municipio de Samaná. La víctima identificada como Hilbert Dismay Núñez quien murió a causa de una herida provocada por Eddie Barrett de los Santos de 28 años. El agresor, luego de ultimar al menor, intentó emprender la huida pero fue arrestado minutos después por agentes policiales. Según versiones, Giselle Núñez Milor, de 29 años, madre del niño, estaba discutiendo con Barrett de los Santos pero este, al tratar de agredirla, hirió al menor. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para ser sometido ante la justicia.